¿Cómo viene ahora? Cuando hay seis años de cárcel, cuando se dicta cárcel para alguien que está en función de gobierno, pero al mismo tiempo esa sentencia, como escuchábamos, era inhabilitarla totalmente. No podría acceder a ningún cargo. Y vienen preguntas a cargos que sean elegibles, como el de ser segunda mandataria de un país. Varias preguntas, ¿no? Esto ocurrió en las últimas horas. Buena recomendación ahora es para que tenga a mano siempre estos teléfonos si necesita transportarse por la ciudad, si necesita seguridad para, bueno, hacer estos recorridos, llegar al trabajo, llegar donde necesite, realizar algún tipo de pedido. El servicio nos ofrece Vitaxi con seguridad, rapidez y garantía. Vitaxi en la ciudad le brinda el servicio más completo. Servicio a las 24 horas, sobre todo puntualidad. Además, lavado, mantenimiento de vehículos y reparación de vehículos. Vitaxi es una empresa en movimiento. Vitaxi en Tarija. Teléfonos, por favor, anótelos para que los tenga siempre a mano. 751-21451-6025-1202. 6025-1202. El servicio de Vitaxi en Tarija. ¿Qué pasa con el tema del ganado? ¿Qué pasó el fin de semana? Esta noticia que nos sorprendió, un caso raro, el que se dio cuando aparentemente, y vamos a manejar el término, habría sacado del matadero 32 cabezas de ganado. Se sigue manteniendo el tema. Hay explicaciones que no llegan. Aquí aparece otra versión cuando alguien agarra y dice, ojo que no los quisieron robar, los quisieron hacer desaparecer, porque no tienen para darles ni siquiera alimentación. Le mostramos. ...gritos, la vaca no se mueve por sí sola. Entonces, Senasac ponía dos custodios cada 24 horas. Entonces, justamente el día sábado ha puesto solo uno. Llama la atención. Sabrán explicarles ellos por qué, pero solo uno. Pero no importa que haya sido uno, pero que cumpla su trabajo, cosa que no lo hizo. Está a 50 metros de los corrales y no se ha percatado ni de los gritos, ni del movimiento de los animales. Son 32 reces. Entonces, no se puede mover una red sin que nadie se dé cuenta. Entonces, esto ha tenido una logística grande. ¿Por qué? Porque las han sacado, las han cargado en camiones. Entonces, la policía ya está investigando todo. Y vamos a dar con los culpables y con los implicados, porque sí hay implicados aquí. Entonces, nosotros lo que ahora queremos pedir mediante el público en general, que el día de hoy, a más tardar mañana, Senasac dé solución y dé una disposición final a esos animales. A nosotros nos han perjudicado muchísimo. Entonces, nosotros, gracias al alcalde, el día de ayer se ha movilizado todo el municipio. Nosotros hemos sentado la denuncia y una hora después nos dirigimos con la policía hacia el matadero. Ahí se realizan las pericias correspondientes, pero el municipio, por parte de Movilidad Urbana, ha hablado con radiotaxis, radiomóviles, por parte de la directora de Seguridad Ciudadana, con la policía, con todo el mundo. Hemos recorrido Mecoya, hemos ido a San Andrés, hemos ido a Pinos, hemos ido a Sella. Ayer ha sido un día de ardo trabajo, gracias a Dios, con el apoyo de la policía, con el apoyo de todo el personal del municipio, con el apoyo del alcalde. Se ha podido encontrar las 32 reces. 18 reces estaban al fondo en una quebrada, las cuales ya han sido arriadas hacia el matadero. Y comentarles, miren, nos ha tomado 3 horas en arriar esas 18 reces. Es imposible que las hayan llevado arriando, porque nosotros éramos 15 personas y nos ha demorado 3 horas. Las 14 reces restantes se han subido al monte. El gerente del matadero, o sea, no hay uno que no mienta, ¿verdad? Ni uno. Peor en la gobernación, o sea, peor en el Senasac. ¿Por qué no es mentiroso si él dijo que usted fue a dar... Por eso, por eso, por eso te voy a decir. Él dice que tres noches antes, bueno, podríamos revisar las cámaras de seguridad, tienen cámaras de seguridad, ¿verdad? Y vamos a poder ver que yo eso todos los días. O sea, no tres, todos. Estamos hablando de cuántos, más o menos 20 días. No sé si 20, quizás un poquito menos, que yo voy a dar de comer todos los días. Hoy voy a ir también a dar de comer. ¿Y por qué iba? ¿Había descuido del matadero con las vacas? Claro, no hay comida. O sea, han metido a las vacas y se han olvidado de ellas. No les han puesto comida. Han estado unas semanas, hasta que nosotros nos enteramos, una semana sin comida. Una semana sin comida. También me han dicho que sin agua. La verdad, no sé, pero... Porque sería más salvaje todavía la cosa, porque hay mangueras por ahí, podrían haberles puesto. Pero, me han dicho que también no les daban ni agua ni comida. Y el corral no lo limpiaban. Había una cantidad así de bosta, ¿no? O sea, por eso se descaderó una vaca, porque, bueno, hay la bosta, pero además hacen pis de vez en cuando. Entonces, se hace como un lodazal, más o menos, como un barrial. Entonces, una vaca, se le abrieron las patas traseras, se descaderó, no se pudo levantar, y las otras vacas la pisaron, murió. Es un destino total de la alcaldía. Total. Del gobierno municipal, que las tiene retenidas en sus corrales. Del Senasac, que es el encargado, digamos, el que está a cargo. Y del dueño, en cierta medida, a pesar de que él perdió la tutoría, ¿no? O sea, él ya no estaba a cargo, el Senasac se quedó a cargo de las vacas. Entonces, pero los dos, la alcaldía y el Senasac han dicho, no tenemos presupuesto. O sea, ayer ha sido un día de ardo trabajo, gracias a Dios, con el apoyo de la policía, con el apoyo de todo el personal del municipio, con el apoyo del alcalde. Yo estoy viendo todos los días, me cuesta casi 300 días. Bueno, parte de lo que se dio esta jornada, ¿qué pasó con este ganado? Estamos con el director regional del Senasac, Michael Choque, gracias por venir. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la población de todo este acontecimiento que ha ocurrido, con lo cual hoy se ha concluido, donde se ha afineado 25 cabezas de ganado y mediante un acta se ha entregado a la aduana, que en coordinación con el Ministerio de la Presidencia va a cumplir una acción social. A ver, vamos a puntualizar. Se han afineado 25, todavía faltan, eran 32. Ya, de hecho, cuando ocurrió el abigiato, el robo de ganado, se han robado 32. 30. Faltaron dos. Eso, porque una vez que se perdió el ganado, una vez que se robaron el ganado, inmediatamente el personal técnico se hizo presente del Senasac, la parte legal, la parte técnica. Hemos comunicado a todos los puestos de control, hemos comunicado en los distintos municipios, en el Chaco, para que se movilicen y poder recuperar el ganado. Es así que el día domingo, esas dos de la tarde, recibimos una información, no lo doy quién es, por el tema de seguridad también, de que nos comunican, de que me dan un número a mi persona, que yo llame y me dan los datos, que hay un ganado, un ganado que, por las apariencias que tiene, no es de lugar, estamos hablando de la zona del temporal de Sanlú. Llegó del matadero, llegó al temporal. Llegó al temporal. De hecho, lo robaron y por los trabajos que han hecho el personal del Senasac, lo acarrearon, hasta pasando el puente del Angosto, unos 50 metros, hay una plataforma que permite que el camión se acerque y hay un desnivel que permite que el ganado suba. Tuvieron dificultades en subir, hay los indicios de la tierra desmoronada. No ha sido rápido eso. No ha sido rápido. Esto ya los pilló la amanecida, porque el robo del ganado, por las imágenes, fue alrededor de las 1.36. Entonces, esto se trata... Han estado toda la noche. Toda la noche, ¿no? De hecho, lo sacaron y lo procedieron a trasladar y en un lugar adecuado para poder subir al camión. Entonces, el proceso de recuperación empezó desde las 2 de la tarde. Personal son más de 40. Estamos hablando del pasado domingo. Del pasado domingo, ¿no? El día domingo empezó a las 2 de la tarde. Participaron nosotros. Dimos la información. Ustedes fueron los primeros en saber. Saber. Los primeros. La parte legal con el equipo técnico. Se trasladó a la FELC. ¿Y cómo se enteraron, pero... Una llamada. No, no. ¿Cómo se enteraron que habían robado el ganado? ¿Les han avisado al matadero que en la madrugada se fue? No, no. Ya, personal técnico del Senasac. Tenemos un sereno. Un igual sereno del matadero. Uno solo. Generalmente dicen que son dos. ¿Por qué había uno? Sí, porque la falta de personal también, ¿no? No estamos... No tenemos lo suficiente para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Además, realizamos operativos en todo el departamento. Ya, porque no es solamente esta tarea la que cumple, sino que... Son varias funciones, varias funciones y nos falta personal. De hecho, cuando ya todo este ganado que... De los 32 que se han robado, 30 se han recuperado. Ya, de esas 30, 25 vivas y 5 que en el... Es una zona muy accidentada, se han muerto por desbarrancamiento, ¿no? Entonces, por ahí muy preocupados por esta situación. Más allá de buscar culpables, hay varias responsabilidades. Y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. De hecho... Hay preguntas que ya ha lanzado el del matadero, que dice... Bueno, estuvo mucho tiempo el ganado ahí. Sí, se tiene el sentido, ¿por qué? Y te explico. Esta... La retención del ganado ocurrió el 11 de noviembre. Tardaron unos 5 días para hacerse presente el dueño del ganado. O sea, no había dueño. No había dueño, ¿no? Entonces, ya él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y además preocupados, ¿no? Porque hay sanciones, ¿no? Entonces, nosotros procedimos a revisar la documentación, la guía de movimiento, que es emitido por un profesional que no es del Senasac, pero que presta un servicio y lo paga el dueño del ganado, ¿no? Este funcionario, este profesional hizo su trabajo de manera irresponsable. Su trabajo, ¿qué es? El Senasac lo capacita, lo da una acreditación. Y ante él se acercan los ganaderos para que lo emita la guía de movimiento. Y tiene que, este acreditado, tiene que ir al campo, verificar que el ganado es procedencia del lugar. O sea, tiene que hacer ese trabajo. Tiene que hacer. Y no lo hizo. No lo hizo, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos la documentación, identificamos que el ganado que está en el matadero no corresponde a la guía de movimiento. Entonces, de manera inmediata, comunicamos al Senasac de Chiquisaca, porque esta zona de Huacareta pertenece a ese departamento, técnicos del Senasac de Chiquisaca se trasladaron en el lugar y averiguaron que este ganado no ha sido transportado desde ese lugar. Entonces, de manera inmediata, hacer los informes correspondientes para que salga una resolución. En el transcurso ya de que salga la resolución, presentaron otra nota, que diciendo que el ganado ha procedido del municipio de Caraparí, la provincia de Gran Chaco. Entonces, ante esta situación comunicamos, pasamos la información a la Opsina Nacional y enviaron el lunes pasado, enviaron un técnico que se trasladó hasta el municipio de Caraparí. O sea, ayer estamos hablando, de ayer, no, de la anterior semana, ¿no? Se trasladó al municipio de Caraparí y pudo constatar, comprobó que este ganado tampoco venía de ese lugar. Entonces, con eso, ya el día viernes, porque trasladarse a Tatinida, porque es un funcionario de la Opsina Nacional, hizo llegar el viernes a ultimar el informe correspondiente. Eso pasa a la parte legal para que ya salga la resolución. O sea, por todo eso demorado. Demorado, tú sabes, el trasladar el personal, las notas que presenta el dueño del ganado para tratar de salvar con documentación falsa. De hecho, el día ya, hoy día ya tenemos el documento, ¿no? Donde nosotros hemos procedido al cumplimiento de la resolución administrativa que dice que este ganado debe ser sacrificado y entregado mediante acta a la aduana y al Ministerio de la Presidencia para que ellos ya lo den una acción de beneficio social. ¿Como qué, más o menos? Van a donar estas ganas. Por la información que tenemos, es que van a donar a los diferentes municipios. De entrada, pero si el Senasac interviene cuando se trata de productos y más aún cuando se trata de alimentos y en ello, obviamente, también el ganado, como que lo consideran de dudosa procedencia, ¿no? Y eso generalmente se destruye. Pero en este caso, o sea, los animales estaban bien, aptos para el consumo. De hecho, hay personal del Senasac de Inocuidad que ha hecho la verificación de cada ganado. Pero igual el matadero tiene un veterinario que han certificado que esta carne es apta para el consumo humano. Por lo cual... O sea, se le va a dar una utilidad. Se le va a dar. También se dijo que durante este periodo de tiempo, que son cerca de 25 días, más o menos, 26 días, no tenía que comer el ganado, no había ni siquiera agua. Y escuchábamos, por ejemplo, a Gonzalo Torres que decía que en lo personal gastaba 300 bolivones por día para acercarse al matadero y dar de comer a los animales. Mire, desde el momento que se ha retenido el ganado, con fondos de la institución, hemos dado el alimento y el agua igual que ha puesto ahí en el matadero, se ha dado, ¿no? Como esto no es pues un lugar de engorde, ¿no? Un lugar de engorde, tú lo tienes que dar lo más que pueda porque recupere, inviertes para que el ganado sea más gordo y tenga mejores réditos económicos. Aquí tenemos gente profesional y hemos dado alimento, ya sea alfalfa, pasto, granos igual. Se ha dado lo adecuado, lo necesario para que ellos puedan sobrevivir. Si tú has podido ver las imágenes, está en buen estado el ganado, ¿no? Y a pesar de que han estado por el monte, por lugares de mucho riesgo, que han sufrido algunas lesiones este ganado, pero el ganado que se ha faimeado tiene buenas características, ¿no? Y de hecho agradecer, me reuní yo dos veces con Torres, ¿no? Me informó y su predisposición de que en caso falte alimento, ellos tienen toda la predisposición. Agradecerlo porque gracias a él también el ganado está en buenas condiciones. Quiero decir que el día de hoy igual estuvo Torres en el matadero, lo invitamos a que verifique, ingresó y pudo constatar también que el ganado estaba siendo faimeado. No quise entrar a la sala porque creo que tiene miedo, ¿no? No está acostumbrado a este tipo de actos de cómo faimea el ganado. No, no es que si encima es protector de animales no se puede. Sí, sí, ¿no? Entonces, pero ha podido constatar, lo invitamos igual al dueño del ganado, al propietario del ganado, que en primera instancia quiso entrar y después se rehúsó subir a la patrulla porque había personas que impedían el ingreso, que querían ingresar a la fuerza. ¿Para qué querían entrar? No, de hecho, la intención un poco de tener y algunas presiones para que la carne se entregue a ellos, ¿no? O que se disponga en el lugar, ¿no? Entonces, ahí en base a normativa, este ganado no va a ser enterrado, se va a entregar a la aduana y al Ministerio de la Presidencia. Creo que el día de mañana ya van a recoger los diferentes municipios el ganado para que ya ellos lo den una función social. Pero el tema no queda ahí cerrado. No, de hecho, no hay investigaciones. No queda cerrado. ¿Qué pasó ahí? No hay investigaciones, hay transparencia, que es una instancia que es del Ministerio de Desarrollo Rural, pero independiente del Senasac. El funcionario del Senasac no se percató de nada. Mire, por la información que hemos tenido, que él estaba sumamente cansado porque dos días antes su esposo estaba delicado, lo cual hemos podido constatar porque así de manera delicada fue a ver a su esposo en el FLC porque estuvo retenido por ocho horas, se lo incautó su celular, igual dos funcionarios del Senasac, ¿no? Que fueron retenidos por ocho horas, se los retuvo el celular, hasta ahora sigue retenido por temas de investigación. De hecho, igual se está actuando el que presta servicio al Senasac, el acreditado que no es funcionario del Senasac, se está haciendo los informes correspondientes para que se lo quite la acreditación, que fue el motivo inicio de esta irregularidad. Bueno, sí, se conoce el caso que se va a investigar, llegó al Ministerio Público, ¿quién estuvo detrás de este robo? que por lo que nos están señalando, fue muy bien organizado, no es que alguien entró, sabía dónde había, sabía cómo, sabía dónde, sabía con qué, conocía el manejo. No, y de hecho son personas muy expertas en manejo de ganado, porque son de esas características de ganado, yo que personalmente he estado en el lugar, en el monte, barrancos, todas esas cosas, estos animales, inclusive uno de nosotros, hemos contratado gente perito en estos, en este manejo de ganado, porque cualquiera no puede ir al monte, hay peñazgos, y el ganado puede reaccionar y causar un accidente. Una persona que hemos contratado ha procedido a enlazar, y tanta fuerza que tuvo el toro, que lo arrastró, y la piola se envolvió en su pie, y lo arrastró por más de 30 metros, y tuvo lesiones en la espalda, y lesiones en el tobillo. Entonces, nosotros hemos tomado precaución, y el personal que ha hecho la recuperación del ganado de parte del SENASA, que son técnicos, son veterinarios que tienen conocimiento en el tema. ¿Con qué frecuencia es este tipo de casos? Hace poco tiempo también se perdió, justamente a un caso similar con chanchos, igual se suspendió la acreditación de este funcionario, hace poco también se hizo sacrificio en Potosí, donde creo que más de 50 cabezas de ganado, igual se procedió al sacrificio de este ganado, y también se lo quitó la acreditación. Lamentablemente, la mayor parte de contrabando que ingresa al país, es por la Argentina, inclusive hasta chatarra están contrabandeando, están metiendo al país, y en medio de la chatarra entran otros, como arroz, cerveza, que es imposible, yo te invito, no te invito que vayas a verificar, hay camiones completamente, que no te lleva alzando de carbón, ¿qué va a hacer un funcionario ahí, para descargar semejante tráfico vehicular? Y no tenemos las condiciones para que el vehículo se estacione, iluminación, no están equipados, no tienen los elementos como para hacer un trabajo más eficiente. Sí, tú has podido constatar, mismo a Pachane, un puesto de peaje ya se va a construir en cochas, pero hay con pendiente, para y hay muchos accidentes que se deslizan los vehículos. Complicado. Complicado la cosa, hay que mejorar las condiciones, el matadero lo mismo tiene, si bien está en categoría 2, si hay un plan, que han hecho el municipio, aquí lo tienen, ¿no? Pues me sorprende que el alcalde menciona, de que da un ejemplo, de la aduana, todas esas cosas, ellos igual son autoridades, si tú quieres sacar un plano de la alcaldía, tienes que cumplir requisitos, o por lo menos te dan un plazo, nosotros como autoridad, que damos los niveles de categoría, aquí está un plan, ahí ven los logos del municipio, para que sean categoría 2, tienen que cumplir requisitos. ¿Que no está cumpliendo? Son 24 que los faltan, ¿cuántos son en total? Más de 54. 54, 24 le falta. Los falta, entre los que cita algunos, a ver, ¿cuáles son los que faltan? A ver, ¿qué falta? De los 24 que faltan, ya una cosa que involucra este caso, es que un matadero, de esta categoría, tiene que tener un corral de aislamiento, que en casos, que se presentan casos como este, es un caíz lejos de los corrales, tradicionales, donde está el ganado, quien sea de manera legal, cuando se identifica, estos pasan a corrales aislados, que debe tener un requisito, lo cual, en su plan, ellos tienen que hacer, en seis meses, construir este corral, desde la aprobación, esto se ha aprobado, el nivel 2, el 23 de este mes, y de aquí, contabilizar seis meses, tienen que cumplir, porque es un plan, caso contrario, corren el riesgo, de perder la categoría. Otra falencia, no puede ser, que el ganado que entre, por la misma puerta, y salga por la misma puerta, tiene que haber, una puerta de entrada, y otra de salida, ya entonces, no puede haber polvo, es otro tema, que no se está cumpliendo, porque nos decía, estos días, hemos hecho inversiones, hemos subido de categoría, hemos hecho mejoras, está todo bien, decía. Están trabajando, de manera intensa, y están cumpliendo, pero falta, las falencias, que hay, y que se van a, y que ellos, se han comprometido, en cumplir, lo están haciendo, y de aquí a poco tiempo, pues ellos tienen, tienen ahí, de seis meses, hay otros, de tres meses, dos diferentes actividades, que dan lugar, a dar lugar a que, ocurran estos tipos, de acciones, pero vamos, yo quiero felicitar, más allá de estos problemas, los problemas, son parte de la misma, y esto se tiene que resolver, no va a quedar ahí, se tiene que resolver, y es malo, y es malo, yo lo digo, buscar culpables, cuando debemos, buscar la solución, a veces por precautelar, el cargo, por ahí, buscan, tiran, buscan culpables, no, no es así, nos sentemos, ha ocurrido, este problema, ha cumplido este funcionario, identificar, dónde está, identificar, y comenzar, el problema, y esto de verdad, tiene que aparecer un responsable, porque no es entendible, lo que ha pasado, no es entendible, la verdad, 25, 25, 25, reces fainadas, en kilos, cuánto es eso, después de estos ganados, cada uno debe estar, pesando, unos 400 kilos, estamos hablando, de una buena cantidad, mucha carne, mucha cantidad, mucha cantidad, y bueno, a mí, particularmente, yo como un servidor público, tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir las normas, hacer cumplir, se encontró, algunos regales, hay acuerdos, que han permitido, que el día de mañana, pues se dé, a la gente que necesita, y también, hemos hecho trámites, muchas veces, estamos destruyendo, arroz, aceite, mermeladas, entonces, hemos presentado, la nota, para que se modifique, estas cosas, y estos productos, pues, en vez de enterrarlos, pueda cumplir, una función social, no es entendible, que se esté, destruyendo, estamos trabajando, en eso, pero por el momento, no se puede, no se puede, pero hoy, se encontró, en caso del ganado, se dio una, una solución, y una demanda, que exigía la población, para calcular, estaba por sacar, el cálculo, son 400 por 25, vamos a ver, más o menos, 10 mil kilos de carne, no, 10 mil kilos, 400 por 25, 400 cada uno, me dice, 10 mil kilos, más de 10 toneladas, 10 mil kilos, como se va a distribuir, si ya está fainado, tampoco van a estar, 10 mil kilos, en el matadero, tiene que repartirse rápido, de hecho, el día, de hecho, están en, en congeladoras, y, además, la carne, lo que, una vez fainado, lo que se tiene, es nervio, tiene que, transcurrir un tiempo, para que se, se convierta en carne, entonces, hasta el día de mañana, va a estar en, condiciones, actas, para poder distribuir, me imagino, algunos hogares, la cárcel, llegará, eso depende de, ya no es instancia, el Senasac, no, ya no es instancia, ya hemos firmado un acta, es responsabilidad de aduanas, del Ministerio de la Presidencia, bueno, para ver, qué es lo que se hace, en este caso, gracias por acompañarnos, gracias, gracias, un saludo cordial, a toda la población, decirlo, de que nosotros, hemos actuado, de manera transparente, cuando se trabaja, hay problemas, y no me gusta, ni echar culpable, sentarse, este es el problema, y vamos, y nos vamos a sentar, lo invito, al alcalde, yo le voy a hacer llegar, una nota, para que tenga, conocimiento, de su plan, y que lo están cumpliendo, y que necesitan, de parte, el SENASAC, para que tengamos, las condiciones adecuadas, y no tengamos, este tipo de problemas, y que el beneficiario, final sea la población, porque va a consumir, alimentos sanos, alimentos que no van a, causar daño, a su salud, y eso se hace coordinando, nosotros hemos puesto, todo de nuestra parte, y lo sabe Rodrigo, para que se haga realidad, esta categoría, de segundo nivel, que hemos sido, flexibles, y con el compromiso, de desarrollo de tal, genera mayores, fuentes de trabajo, trae recursos, de otros departamentos, y se distribuye, aquí en el departamento, ese punto, yo no soy, de las personas, que ocurre una cosa, y comienza a buscar, culpables, como he visto, y no lo he hecho, he visto, hay falencias, las personas, que han cometido, un error, tienen que hacer, unas responsabilidades, pero aunque no lo diga, aquí tienen que parecer culpables, no, de hecho, hemos denunciado, nosotros, ha denunciado, el gerente, el matadero, lo he denunciado yo, los funcionarios, del Senasac, investigación, hemos, hemos sido, quienes, identificado, dónde está el ganado, y hemos, yo personalmente, declarado, y exijo, a la justicia, quedó con los responsables. gracias por acompañarnos, gracias, el director regional, del Senasac, el tema del ganado, este que ha sido comisado, en qué ha quedado, bueno, hoy han sido fañadas, 25 cabezas, de ganado, y es otra, ahora la competencia, que dirá, qué es lo que se hará, con esta carne, que, en el cálculo, así rápido, aproximado, 10 mil kilos, más o menos, que, en las próximas horas, tendrán algún destino, que vamos a buscar también, conocer, hacia dónde va a ir, aprovechemos este periodo, de vacaciones, para, ese tiempo, usarlo, en capacitarnos, en tomar algún curso, esta es la invitación. Música, Top Multimeria, y UDES Bolivia, te invita, al curso de, locución, oratoria, y creación de tu radio online, modulación de voz, para terminar, con la creación, y emisión, de tu radio online, inversión, 250 bolivianos, certificados, con valor curricular, más información, WhatsApp, 63638181, inicio, 12 de diciembre, ¿cuál es tu plan, para estas vacaciones? Todo, tu música, Top Multimeria, y UDES Bolivia, te invita, al curso de, locución, oratoria, y, bueno, ahí está, vacaciones, tres por uno, radio online, locución y oratoria, para que sea parte de, de esto, se anima a aprovechar, su tiempo, se anima a, capacitarse, aquí encontramos, una buena alternativa, dudas, se le gusta, los medios, y la comunicación, ahora hay otra invitación más, tiene que ver con, toda la movida que se viene, ya para este día viernes, acercándonos, al 17, que será día de jugada, de bingo, preparamos algo, especial, nos acompaña, se suma, el trabajo, junto a Aldeas Infantiles, SOS, en el bingo SOS, una navidad en familia, el premio mayor, que se lo llevó, la señora Noemí Valdilla, de La Paz, gracias a Aldeas Infantiles, SOS,